El timpu de carachi es uno de los potajes más populares de la región Puno. Conozca más de esta culinaria en este informe del programa Jiwasanaka. El timpu de carachi es uno de los platos típicos más exquisitos de Puno. Este pescado rico en fósforo procede de las profundidades de nuestro lago Titicaca. Clemente Condori se dedica a la pesca artesanal hace varios años y provee de carachi a los principales mercados. Clemente nos cuenta que el carachi es el pez preferido en la gastronomía apuneña, especie que solo se cría en esta parte del Perú. Las amas de casa conocedoras también nos cuentan las bondades del carachi. De este pez se prepara el famoso timpu. Quien conoce muy bien su preparación y sazón es doña Elena Segura. A ella la encontramos en el mercado Bellavista, atendiendo a sus selectos clientes. Tiene fósforo, hierro, calcio, calcio. Esta chef Aymara, ganadora de concursos culinarios como Mistura, aprendió de su madre la preparación de este riquísimo potaje. No hay punerta de concursos culinarios como Mistura, atendiendo a su madre la preparación de este riquísimo potaje. No hay puneno que se resista a este plato que renueva energías y alivia cualquier resaca. Por eso quien vuelve a Puno sabe que un buen tiempo de carachi lo espera.